Nuestra sociedad necesita mujeres con la unción de Jael, mujeres fuertes, mujeres de guerra, pero al mismo tiempo con la mansedumbre y la sabiduría de Abigail. Quiero invitarte a la conferencia para mujeres haciendo la diferencia Yo Sé Quién Soy, que se llevará a cabo el próximo sábado 4 de octubre en el Coliseo Rubén Sallas Montañez a partir de la una de la tarde. Entrada libre de costo. Te espero. Dios me puso nombre. Yo sé quién soy. Tengo herencia segura.